Hola, soy Carolina, una de las profesoras del curso de Policía Nacional. Como ya sabes, en mayo se convocaron 1.299 plazas de Policía Nacional escala básica. Una vez superada la prueba física, la segunda de las pruebas que se va a realizar es la de conocimientos y ortografía. Por ello, hemos considerado muy importante explicar en qué consiste la prueba de conocimientos, cómo se valora, así como dar unos pequeños consejos para prepararla. Comenzamos. La prueba de conocimientos para la escala básica de la Policía Nacional se va a basar en los contenidos que se determinan en el anexo segundo que están publicados en el BOE 113 de 12 de mayo de 2015. El temario consta de 31 temas, que están estructurados en tres bloques. El primero de ellos, las ciencias jurídicas de los temas 1 a 14, el segundo, las ciencias sociales de los temas 15 a 23 y el tercero, las materias técnico-científicas de los temas 24 a 31. En cuanto a las características de la prueba, esta tiene carácter obligatorio y eliminatorio y consiste en contestar por escrito un cuestionario tipo test de 100 preguntas en 50 minutos. Cada una de las preguntas tiene tres alternativas de respuesta, de las que solamente una es la correcta. En cuanto a la valoración de la prueba, el tribunal establece que serán considerados aptos en esta prueba los opositores que hubiesen obtenido al menos 50 puntos. Tenemos que tener en cuenta que cada una de las cien preguntas tiene el valor de un punto. Cada respuesta no acertada restará 0,50. Las preguntas no contestadas no penalizan, es decir, no restan. Para la obtención de la puntuación de la prueba, el tribunal aplicará la siguiente fórmula. A menos el resultado de dividir E entre N-1, siendo A el número de aciertos, E el número de errores y N el número alternativo de respuestas, que si recordáis son 3. Veamos un ejemplo. Si por ejemplo aciertas 80 preguntas y fallas 20, el cálculo que hay que hacer es el siguiente. 80, que es el número de aciertos, el A de la fórmula, menos el resultado que nos da de dividir 20, que son los errores, el E de la fórmula, entre 3, que es N, el número de alternativas de respuesta, menos 1. Es decir, 20 entre 2. En definitiva, sería 80 menos 10, que te daría 70 puntos. Una vez que ya conoces cómo es el sistema de puntuación, es importante que sepas cómo afrontar este tipo de prueba. Sabemos que se trata de un examen tipo test, por lo que debes tener en cuenta los siguientes consejos para superar la prueba. No tienes que esperar, en un examen de oposición, que todas las respuestas vayan a aparecer al pie de la letra en el temario, ya que un mismo concepto puede ser explicado de diversas formas. Hay que leer siempre con atención el enunciado de cada pregunta. Un pequeño matiz, el cambio de una coma, solo leer el principio pensando que ya sabemos la respuesta, sin leer el enunciado completo, nos pueden llevar a un error. Un consejo es intentar responder sin mirar las opciones y ver si la respuesta que daríamos está entre las propuestas. Siempre tendremos que comenzar por las preguntas que conocemos y dejar para el final las que requieran mayor reflexión o, por ejemplo, tengan el enunciado más largo. Si dudas, descarta aquellas respuestas que con seguridad son falsas y céntrate en las otras. Cuidado con las respuestas todas o ninguna. Hay que evaluar todas las respuestas para estar seguros de desechar estas opciones. Estos son un par de ejemplos de preguntas que han formulado en el último examen oficial. Los vemos. Primera pregunta. Según establece el artículo 22 de la ley 6.1997, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, en los casos de ausencia vacante enfermedad del delegado de gobierno, en una comunidad autónoma uniprovincial, éste será suplido por a. el titular del órgano responsable de los servicios comunes de la delegación del gobierno, b. el titular de la presidencia de la comunidad autónoma de referencia, y c. el subdelegado del gobierno en la provincia donde aquel tenga su sede. En esta pregunta, la respuesta sería la a. Veamos otro ejemplo. Preguntados. Las fuentes de derecho comunitario derivado en el ámbito de la Unión Europea son a. el reglamento y la directiva, b. la directiva y los tratados, c. los tratados y el reglamento. En este caso, la respuesta correcta es la a. Por último, vamos a ver de qué manera podemos ayudarte a preparar esta prueba. En primer lugar, te proporcionaremos un temario actualizado y adaptado a las bases de la última convocatoria. Además, tendrás preguntas tipo test que puedes realizar a través del campus virtual. Ya sabes que tienes clases en directo a través del campus virtual e intensivos de los temas, repasos de los mismos cuando está próximo ya el examen, dispones de videoclases 24 horas y talleres de habilidades para afrontar esta prueba, por ejemplo, cómo afrontar los temas de legislación. Y, por supuesto, cuentas con la ayuda de tus profesores, orientadores y entrenadores que resolveremos cualquier duda que te pueda surgir. Espero que la explicación te haya resultado de utilidad, que te sirva para afrontar la prueba con éxito. Te recuerdo que para cualquier cuestión que se te pueda plantear, puedes contactar con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y mucho ánimo con el estudio. Hasta otra. ¡Gracias!